Buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy fraternal y muy solidario a las compañeras y compañeros de la dirección global del Movimiento de Salud de los Pueblos, a nuestros compañeros y compañeras de España que nos acompañan esta tarde y a la audiencia de distintas regiones del mundo que acompaña este proceso de inicio del lanzamiento público global del libro número 6 del Observatorio Global de Salud. Este proceso de construcción colectiva, científica, intelectual y política es el resultado del trabajo histórico en contextos muy cambiantes de la realidad de la salud global, de las condiciones de vida de nuestros pueblos, de los trabajadores y trabajadoras, de las comunidades indígenas, afro y de las mujeres y de distintos grupos con distintas identidades sexuales en el mundo. Es el resultado de un esfuerzo que busca identificar los principales desafíos que en cada momento enfrentamos. En la medida en que el Movimiento para la salud de los pueblos ha sido un proceso constituido por la voluntad libre de muchos activistas de distintas regiones del mundo para responder en primer lugar a los desafíos de la desigualdad económica, de las asimetrías de poder, de los procesos de exclusión cultural y social que determinan, no hay que dudarlo, la salud de la salud de nuestras comunidades, de las personas, de las familias, de las familias, de los pueblos en general. De esa manera, en cada momento de estas situaciones cambiantes, los activistas del movimiento de salud de los pueblos han sido capaces de interpretar estas realidades, denunciarlas al mundo, responder al poder hegemónico global y trazar orientaciones para levantar nuestras energías, nuestra lucha, nuestras conciencias en la búsqueda de transformaciones de las realidades que nos abruman a escala global. Ese es el esfuerzo del Movimiento de Salud de los Pueblos. Simplemente quería invitarles a ustedes a que acompañen este proceso de lanzamiento público. No será el único, es el inicio de una dinámica que busca convocar las voluntades de todos nosotros, de todas nosotras, para enfrentar los desafíos que vivimos. El Global Health Watch o el libro del Observatorio Global de Salud tiene esa pretensión. Refleja el espíritu vivo de nuestras luchas, de nuestras demandas. Busca la unidad en la acción de cada una de las dinámicas de lucha de los pueblos a escala global. Refleja ese deseo de combate, de movilización, de confrontación, de lo que en cada momento son los retos más importantes que tenemos por delante. Quisiera entonces con estas palabras llamar a todos y a todas a que iniciemos un camino de discusión pública, de elaboración y de construcción a partir del contenido que sobre estas realidades refleja el libro del Observatorio Global de Salud del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Mil gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que unidos podamos avanzar en los caminos de lucha que nos traza el Movimiento de Salud de los Pueblos. Gracias, Keanu. Hola, muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Mi nombre es Manuel Espinel, soy profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Una pequeña historia para comenzar. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, y no digo la fecha porque si no, no es bueno señalar cuántos años tenemos, conocí a una persona que me llamó mucho la atención cuando estaba cursando medicina en el Hospital San Juan de Dios. Era médico, era activista y sindicalista en aquel entonces y por aquellas cosas de la vida se llamaba Román Vega, que está aquí con nosotros. Hay un amigo mío, Jaime, que está por ahí, que también lo recuerda de aquellas luchas en la Universidad Nacional de Colombia y en el Hospital San Juan de Dios. Y por aquellas cosas de la vida, Román está de coordinador del Movimiento de Salud de los Pueblos y yo estoy de profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y de esa coincidencia, de hace más de 30 años, estamos todas, todes y todos reunidos hoy en este aula de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. En nombre de nuestra decana y en el nombre mío, quiero daros la, repetir la bienvenida a cada uno de vosotros y vosotras y vosotras a este evento. Darles la bienvenida a Andrés, a Mateo, a Leonardo, a Candelaria, a Hugo, a Lauren, a Hany, a Yosna, a Penina, a Dípica, a David, a Kiara, a Zorojine, a Sunder, a Susana, a Anne Manuel, a Alexis, a Carmen, a Virgini, a Zulacchana, a Joquelin, a Anahuin. Y si se me quedó alguien, también quiero darles la bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia. Perdón, Universidad Complutense de Madrid. Eso es lo que tienen los años a la Universidad Complutense de Madrid. Daros la bienvenida. Espero que hoy se hayáis sentido acogidos. Me disculpo de antemano y también en nombre de la decana por todas las dificultades que se podían haber presentado. Y finalizo por decir lo siguiente. Todo esto puede ser, lo podemos interpretar o pensar también como un simulacro. Simulacro de cómo podemos pensar las relaciones entre el norte y el sur global. Y cómo esas relaciones probablemente tienen que cambiar. Algunos profesores y profesoras de la Universidad Complutense estamos trabajando en que desde la propia universidad se descolonice el conocimiento y se descolonizan esas relaciones entre el norte y el sur global. Y la universidad puede ser y creemos un buen espacio para iniciar esto. Creemos que esta reunión, creemos que este encuentro pudo haber sido un pequeño espacio, un pequeño simulacro para pensar relaciones entre el norte y el sur de otra manera y sobre todo con un sentido descolonizador. No se trata de seguir desde estas instituciones ejerciendo un extractivismo del conocimiento, sino establecer un diálogo de saberes que creemos que es muy importante dentro de los cambios que ya muy bien Román señaló. Y con estas palabras ya dejo el turno para lo que están. Reitero mi bienvenida a todas, a todos y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, ahora invito a todos los panelistas a acercarse a la escenario. Susana, Emanuel. No sé si alguien ha mensaje en el chat sobre la gente no poder acceder al Zoom. Había unos mensajes en el chat sobre personas que no han podido acceder al Zoom. Si alguien podría apoyarles, por favor. voy a pedir a los panelistas presentarse antes de comenzar el primero ronald nos visita desde un agua tiene la palabra ronald la monte muchísimas gracias gracias por las presentaciones es hoy por la mañana desde román y mauricio y gracias aquí ahora es un placer dar un resumen somero del observatorio mundial de salud que es el emblema de la análisis de salud o estado involucrado desde la primera edición que se publicó hace como 17 años algunas cosas sobre el observatorio de salud global en general se llamaba salud en la sombra de la pandemia se comenzó la redacción antes de la pandemia y así tuvimos que reorientar el libro tomando en cuenta la pandemia con 110 autores desde 28 países un número enorme y cuenta con 468 páginas convirtiéndolo en el observatorio más largo de la serie fue un placer co redactar esto en conjunto con chiara podini contamos con un grupo editorial y trabajamos a la par con o ngs activistas que han sido nuestros aliados desde hace mucho tiempo tristemente el libro está dedicado a las memorias de amids en junta y david sanders los dos fallecieron durante la producción de este libro la próxima por favor la próxima diapositiva por favor el libro sigue el mismo modelo que los anteriores números escritos en cuatro secciones la primera la segunda sección es la segunda sección en salud y sección de observando se trata de gobernanza mundial y valoramos críticamente el estado de esta gobernanza y sus efectos sobre la salud desde lo global hasta lo local con una un último capítulo de conclusión que es un llamado a activistas en todas partes resaltando sus luchas y resistencias que también están encapsulados en los dos capítulos anteriores la pandemia trastornó de gran forma la salud global y esto supone la continuación de tres tendencias globales más desigualdad económica problemas medio ambiente y también migración convite 19 hizo imposible la posibilidad de ignorar la dominancia nuevo neoliberal que colocó a la mayoría de la humanidad en peligro la ironía es que la capacidad del mundo rico creó tanto de dinero nuevo en el espacio económico que los miles de millones 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 se volvieron aún más ricos por un periodo rico un colapso en la cadena de suministros cerró el canal con conductos de combustibles fósiles pero esto fue muy breve con el reporte del panel inter grupo inter gubernamental de expertos de cambio climático nos avisa que sólo nos quedan pocos años antes de un punto de inflexión tenemos que apoyar a todas estas poblaciones en peligro y no los estamos protegiendo este capítulo aunque cubra estos crisis existenciales que vimos a la vez muestras señales de cambios positivos crisis y en estos dos años al fin hubo habla de reforma de impuestos globalmente muchos países han acordado con una tasa de 15 por ciento a las corporaciones pero y no es suficiente pero por lo menos es un inicio se necesitan desesperadamente impuestos grabar impuestos sobre los ingresos ricos y la y el monto de fondos que hay a él los ingresos que no se y no se graban impuestos están aumentando año tras año son más de 70 mil millones de dólares entonces no hay razón para no tener esos puestos son es sólo es una avaricia y aunque hay faltas grandes en los en los en las propuestas internacionales es algo hay 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 muchas barreras a los compromisos de los gobiernos para cumplir a sus casos compromisos y la guerra de rusia agrega un desafío más grande en el capítulo 3 vemos que las sociedades humanas tienen no tienen no no pueden no aceptar la opción de descrecimiento descrecimiento no es falta no es no crecimiento se necesita muchos países todavía requieren de algo de crecimiento para llegar a un nivel justo de desarrollo pero hay que tener hay que poner a todos en una dieta estricta de consumo ya no moda rápida ya no comprar más y más cosas para sentirnos mejor sobre nosotros mismos este dieta de consumo cree necesita un destronamiento del capitalismo que es que está basado en el mantra de crecimiento 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 y más crecimiento y esto se relaciona con la 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 tasa tan rápida de consumo y y uso de de capital hay 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 cambios que se están haciendo por ejemplo de no estar usando el producto bruto nacional como la medición la medición correcta para economistas estas mediciones alternas son muy importantes esfuerzos para transformar un mundo excesivamente un mundo excesivo y sobre consumir seguramente va a suceder primero en espacios locales donde donde de por sí tienen una base en cuidarse cuidarse entre ellos y también el activismo global surge de ahí muchas gracias ron ahora tenemos de la acción a podrías por favor presentarte también cuando empieces a hablar hola a todos mi nombre es su la acción a y yo soy de phm la india también soy una corta media coordinadora de el círculo temático de círculos de salud y miembro del consejo rector de phm yo voy a presentar hablar sobre el capítulo 1b que es sobre cobertura universal de salud y como sabe el cobertura universal de salud es una de las estrategias principales de diálogo sobre salud que están persiguiendo los actores de salud y también está siendo sugerido por el banco mundial y otras instituciones globales entonces el el inicio de cobertura universal de salud fue está en los reportes anteriores hablaron de 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 qué quiere decir cobertura universal de salud y la diferencia entre eso y cuidado de salud comprensiva entonces para acordarnos de esto cuidado de salud primaria universidad estaba de salud tiene un papel muy grande para participación comunitaria también tiene un papel para gobiernos que son los responsables para ofrecer eso y en contraste se congeló se cortó un poco la hay también formas opciones que la cobertura sanitaria universal es el se está congelando desarrollo en yo se en el periodo de dos mil quince y dos mil veinte y despejadas sobre son de la agenda los global de salud y también y también algo se cortó en medio de la pandemia porque estábamos escribiendo eso en medio de la pandemia y hablamos de las desde las cuestiones que surgió la pandemia también en el capítulo se habló de cómo los países de bajos ingresos están implementando eso y los hace de una forma crítica porque hay un problema crítica en la manera entre cobertura sanitaria universal se implementa a través de compra de de la compra de servicios de salud del sector privado el dinero es público pero el proveedor luego es del sector privado y ese tipo de colaboraciones luego son problemáticos y luego para agregar que este capítulo los los otros contribuyentes a este a a a ese capítulo fueron con van de paz y tomamos de documentos de diferentes redes con quienes trabaje en phm en el círculo temático de salud entonces hicimos seguimiento a algunos de los estadios por ejemplo la reunión de alto nivel sobre cobertura universitaria de salud y también como políticas de salud y la mano de obra más piel de salud y las políticas de 8 se que hablan de 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 la mano de obra a los trabajadores y como que para el enfoque en eso y hablamos de 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 un 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 otro un 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 Todas estas olas de compras de salud seguro no, no, la idea es que usan el lenguaje neoliberal de competencia entre proveedores de salud, para promover esos esquemas y hay un ejemplo explícito de favorecer al sector privado y comercial en estos esquemas. Y también hay apoyo de actores internacionales como la Fundación Gates, que es capitalista, y también el Banco Mundial. Hay agencias de este tipo que se enfocan en el enfoque estratégico de compras del sector privado. Y también en la India, Indonesia, Filipinas, Marruecos y la India, vemos que en estos esquemas de seguro financiado por el sector público, se ve en el modelo dominante de comprar cuidado clínico, servicios de salud clínico del sector privado. Y vemos que cómo eso destruye cualquier financiamiento público de salud público cuando usan el sector privado. Y vemos que la Indonesia, vemos que están cubriendo más y más porcentaje de la población, pero no tienen acceso, eso no se traduce en mejor acceso de personas a servicios de salud. Y se ve que las mujeres no han tenido acceso necesario a servicios de salud porque los proveedores privados solo quieren beneficiarse del dinero público. Entonces, incentivizar al sector privado con el dinero público realmente no ha funcionado. Y esos fondos públicos han ido al sector privado. Por ejemplo, en la India, más del 75% del dinero público va al sector privado lucrativo. Entonces, eso quiere decir que no llega el dinero al sector público que da más servicios a grupos marginalizados. En el capítulo también vemos cómo algunas de las iniciativas públicas globales como UK Aid y otras colaboraciones públicas 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 públicas. Y otras colaboraciones públicas privadas realmente solo apoyan al sector privado. Por ejemplo, en Uganda y otros países. En lugar de usar el dinero para fortalecer el sector público, se ha fortalecido el sector privado. Y también dan una nota de cautela que es el discurso de comprar servicios del sector privado en lugar de fortalecer la provisión pública de servicios. Realmente hay esfuerzos ahora para hacer eso en el servicio primario de salud y en eso en general se ha proveído de forma pública internacionalmente. Y en COVID-19 vimos que fue el sector público que proporcionó todos los servicios desde el manejo de COVID, evaluaciones, pruebas, vacunas. Todo se hizo, la mayoría se hizo por el sector privado y el sector público falló en su respuesta. Y cuando sí, creo que lo quería decir al revés, y cuando sí respondió, el sector privado lo hizo con aumentos muy grandes de precios. Entonces vemos cómo este discurso ahora se está usando para promover la privatización y la comercialización de cuidado primario de salud. Y el ANSET, diferentes comisiones e investigaciones y documentos de la Organización Mundial de Salud trabaja, hablan sobre el cuidado primario de salud. Y hablar de comprar servicios del sector privado y básicamente dicen que el gobierno solo debe de dar dinero y comprar servicios, pero no debe de proveer servicios. Que debe de ser el sector privado de quien deberían de ese lenguaje usar, que deberían de comprar. También damos ejemplos sobre personas que buscan desprivatizar los servicios. Y cómo se han ido resistiendo estos esfuerzos y esta agenda. Y finalmente la propuesta entre todos nosotros, activistas, académicos, sindicatos, etc. Y nos unimos en solidaridad para contrarrestar y documentar lo que está pasando y examinar y criticar sistemas de salud donde sea necesario. Especialmente cuando el gobierno se trata y hemos visto resistencias desde OMS también y el país. Y que mejor inversión en el sistema y empleo público. Es muy importante cambiar el ambiente desde uno basado en el mercado, a uno basado en solidaridad y derechos humanos y salud para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con placer queremos compartir un pequeño video que rezamos para difundir la información sobre el Observatorio Global de Salud. Gracias a los compañeros y tiene subtítulos en español. Vamos a ver si funciona aquí. Tengo que compartir la pantalla. El audio estará bien, pero quiero que vean la imagen también. Espero que puedan ver. ¿Puedo comenzar? ¿Listos? Adelante. Adelante. Es la última edición de la publicación del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que se publica cada tres años. Les invito a los hispanohablantes a leer los subtítulos. El libro describió cómo y por qué la pandemia tiene inequidad en acceso a salud y salud. También habla de formas de crear un futuro más, saludable y sustentable. Encerning equitable and quality health services for every human being on earth is a long-standing goal of PHM. Unfortunately, debates on universal health coverage have taken over all other health care reform discussions, leaving the goal of achieving comprehensive primary health care on the margins. Countries are expected to generate their own financing of health, something which is impossible for poorer countries to do. It also rids rich countries from taking responsibility for their exploitative politics and economics, which perpetuate health inequalities in the first place. Rampant privatization of the health sector simply provides new ways for investors to accumulate more wealth. The future of health and health care must be public. A government model based on extractivism, growth and consumption will continue to make everything worse, be it human health or inequality or planetary destruction. People in poor and indigenous communities will be the worst affected. In our book, we propose an alternative vision about how our communities should and could relate to each other and to the planet. We need to gather eight different examples from territories around the world of popular resistance and hopeful stories of successful struggles. With COVID-19 and ecological degradation intensifying inequities promoted by neoliberal globalization, Global Health Group 6 offers important insights, ideas and alternatives. It's a book of challenges and hope of exploitation and resistance. It's a resource that I commend you to read, to discuss and to share for its strategies for a fairer and healthier future. Yeah, that was it. We are very proud and thanks, Jonah. We are very proud and thanks, Jonah. While today, the 11 of March, it's a very important day of the pandemic . El comienzo oficial de la pandemia, oficialmente hay 6 millones de muertos, que es un subestimado. Un estudio que salió ayer estimó que 12 millones de muertos mundialmente debido a la pandemia de COVID-19. No es solo el número de muertes, hay interferencia. Cerramos. Adelante. Buenas tardes, yo soy Susana Barría. Bien, soy miembro del Movimiento por la Salud de los Pueblos basada en la India y he sido parte del secretario global de la dirección global y he estado involucrada en el movimiento en diferentes papeles. Trabajo por una ONU, pero voy a hablar sobre un capítulo del libro que es del Movimiento y mi libro. El capítulo se trata de la pandemia de COVID-19 y la privatización. Ya hemos visto tantas evidencias en parte de la anécdota de la pandemia, la privatización de los sistemas de salud en todo el mundo, socavando la atención en la salud y causando más problemas debido a la pandemia. Buscamos mayor evidencia para contar con pruebas contundentes sobre esto y también para ver cómo estos procesos han visto la emergencia de nuevas tendencias en el sector salud. Vimos diferentes partes del sector salud, comenzando con los servicios públicos y tanto la privatización, tanto antes y durante la pandemia. En el sector, vimos que vimos que en los últimos 25 años las funciones básicas de salud se han ido erosionando paulatinamente en diferentes países con diferentes niveles de ingresos. Debido a privatización del área y no se ha visto como un sector que merece más inversión. O sea, aún las funciones de comunicación o sea, aún las funciones de comunicaciones y manejo de datos no han sido cubiertos por el sector público. Y al comienzo de la pandemia, muchos de estos fueron terciarizados hacia el mundo privado y hubo muchos enfermos sin quien se los cuida. Hemos visto muchas indicaciones de esto al salir las vacunas, hubo mucha falta de confianza en el sector público hacia las vacunas y también se ve. En la falta de confianza 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 hacia las vacunas. También en cuanto a las pruebas y también la búsqueda de contactos. Eso se mandó al sector privado. Las pruebas de COVID se hizo más que todo en el sector privado y si quería hacerse la prueba, tenía que recurrir solo al sector privado y pagar por parte de propio o tal vez a veces cubierto por el seguro médico. En cuanto a la búsqueda de contactos, muchas veces se hizo a través de contratos con el sector privado y esto nos permitió conseguir bastantes datos que se puede analizar y estos datos cayeron al sector privado. Y hubo casos que conllevaron a situaciones controversiales donde una empresa, por ejemplo, trabajando en Reino Unido y Grecia se puso en jaque la privacidad de los datos que tenían. Estos son elementos nuevos en cuanto a la pregunta sobre quiénes son los tenedores de los datos y había necesidad de hay necesidad de fortalecer las leyes. Entonces, esto es algo que sale en esta sección del libro en cuanto a atención primaria de salud APS, especialmente en el sureste de Asia y en ciertos países africanos. El primer punto de contacto predominante con el sector salud con frecuencia se ha debilitado debido a años sin financiamiento suficiente y el vínculo con el sistema con. El primer punto de contacto se ha debilitado. El primer punto de contacto se ha debilitado. Vimos que los personales más vulnerables del sector salud tuvieron que ver cómo se prohibían solos. Otra tendencia que se ve en países de altos ingresos ha sido la activación del sector privado. Y durante COVID-19, las prácticas privadas de atención primaria se volvieron más importantes y más generalizadas. Pero sin reglamentos, entonces por eso vimos la surgencia de tecnologías privadas sin regulación. Que es un problema que sigue en ese sector. También vimos los servicios hospitalarios y cómo afectó la capacidad de los gobiernos a responder a la pandemia. Y la privatización en ese sector no fortaleció al sector. Sino que ese componente del sector salud no estaba capaz de velar por las necesidades durante la pandemia. No eran suficientes y los recursos privados tampoco tenían la capacidad de respuesta necesaria. Hubo mucha fragmentación, atención muy cara e insuficiente. Terciarización regional y esto significaba en el terreno una falta de camas hospitalarias generales. Y en los UCI y muchas veces descontinuidad en otros servicios de salud. En algún momento vimos que surgían reacciones por parte de gobiernos. y los gobiernos terminaron dirigiendo grandes montos de dinero y recursos públicos hacia el sector privado. Pero la reacción del sector privado también fue en capas al principio. No querían comprometer su ganancia y luego hubo cambios donde hospitales privados estaban felices de recibir a pacientes de COVID. ¿Por qué? Porque veían que eso iba a traer dinero a su hospital y a su compañía. Entonces, para implicaciones del sector privado y cómo eso tuvo implicaciones reales para el acceso a atención de salud. Y también trae el elemento de cómo nosotros necesitamos fortalecer los sistemas de salud pública como requisito para atender la pandemia actual, pero también para las ciudades futuras. Entonces, para eso se necesita fortalecer el financiamiento público y la inversión directa a infraestructura pública, asegurar el empoderamiento y el apoyo para mejor, para mejores condiciones de trabajo y trabajo de largo plazo para trabajadores de salud. Y regulaciones estrictas para grandes compañías que manejan los datos y el cuidado de largo plazo necesita estar en manos del sector público. Hubo un estudio donde en países de alto ingreso, cuando el cuidado de los adultos mayores estaba en las manos de compañías privadas. Eso resultó en una epidemia, en un contagio muy grande de COVID porque no cuidaban bien a los adultos mayores por estar avanzando sus ganancias. Entonces, esto es lo que vimos y les alentamos a seguir hablando de esos en sus países. Gracias, Susana. Y ahora tenemos a nuestros últimos panelistas. Primero es Amulia. Por favor, preséntate. Te voy a dar un segundo para compartir tu pantalla. ¿Ves las láminas? Sí. Sí. Yo soy Amulia Medi. Soy de PHM India, co-coordinadora nacional y también en el círculo temático de ecosistemas y salud. Yo voy a hablar sobre el círculo temático. Entonces, sabemos que la salud humana es parte de otras cosas como el cambio climático y las industrias extractivistas. Y intentamos describir en ese capítulo el modelo de desarrollo y extractivismo. Entonces, hay varias resistencias y desafíos ocurriendo en ese área. También en el pasado nos comprometimos a investigar sobre las tendencias de empeorar la salud ambiental. Y hablamos de varias cosas como el modelo de desarrollo, extractivismo y medio ambiente. Entonces, siguiente lámina, por favor. Eso es un esfuerzo colectivo de varios contribuyentes a través de varias regiones. Voy a empezar con una cita importante de Mahatma. La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Y eso es lo que está su... Y eso refleja lo que está pasando en varias partes del mundo. Entonces, desde el círculo de ecosistemas y salud, creemos que el extractivismo es el modelo de lo cual la economía normal opera y favorece extractivismo. Y lo que intentamos compilar son nueve casos. Y hablamos de las luchas y qué están sucediendo como resultado. Hay cosas que suceden en todas partes del globo. Entonces empezamos en el capítulo sobre el debate en las políticas de desarrollo y las inconsistencias y ejemplos específicos de resistencias del pueblo ligado con el movimiento extractivista. También enfatizamos la necesidad de... Las enlaces entre las luchas por el derecho a salud y extractivismo. Entonces, hablamos de reforzar el vínculo entre las luchas por el derecho a la salud y resistencia al extractivismo. Y también no son únicos, sino son representativos de cientos, otros cientos de historias. Estos estudios de casos no son únicos. Y también aprendemos sobre diferentes modelos para desafiar el dominio del paradigma de desarrollo extractivista. Entonces, modelos que más bien promueven el bienestar colectivo en lugar de amenazarlo. Eso es lo que nos enfocamos. Ahora voy a hablar sobre varios casos de estudio. Copilamos nueve estudios de caso y estamos preguntando si es desarrollo o si es destrucción. Estamos hablando de desarrollo y estamos hablando de nuevas compañías y nuevos modelos que están viniendo. Pero si son, entonces son desarrollo o destrucción. Entonces, tenemos historias de Ecuador, Argentina, asuntos relacionados con agua, defensores de agua, también defensores de Filipinas. Y como han sido acosados los defensores de medio ambiente y como indígenas suecos están resistiendo las minas y también resistencia en Texas. Entonces tenemos varias historias y basado en eso intentamos copilar. Entonces, voy a hablar de algunos estudios, pero más discuté en los capítulos. Entonces, vamos, hablamos de qué está pasando en la ley sueca que viola los derechos indígenas. Y porque las comunidades pequeñas e indígenas dependen de la pesca y la agricultura y la pesca y la caza y cómo esto, cómo eso les afecta. Y Suecia no ha firmado el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Muchos países no han ratificado eso y es por asuntos de medio ambiente y eso afecta asuntos de medio ambiente y salud. Hay un conflicto con el Estado porque el Estado quiere tomar control y utilizar la tierra para fines extractivos. Y hay un conflicto entre eso y su obligación de proteger el medio ambiente y los medios de la vida. Y a pesar de lo que hablan, hablan mucho de salud global y el impacto de salud, pero no es solo el impacto medioambiental. También es importante los impactos sociales, culturales y de salud y eso no lo enfatizaron. Hay mucha investigación que predice el impacto negativo de social y salud en la tierra de los samis por la minería. El segundo caso es sobre la lucha de los defensores de medio ambiente en Filipinas. Este es sobre la red filipina de medio ambiente Cali-Casal. Entonces, el gobierno ha estado protegiendo las minas y acosando a los activistas. y han estado luchando fuerte, ha habido personas asesinadas, arrestadas y cientos de personas han sido detenidas. Eso es otro tipo de lucha y no solo en Filipinas, también en otras partes del mundo. En la India y otras partes donde hay activistas y otros que están desafiando a las compañías o las minas y están protegiendo los derechos del pueblo. Han sido acosados y asesinados y amenazados con acciones legales. Ese tipo de acoso ha estado aumentado en todas partes del globo. Y el último caso, estudio de casos, es de la India. ¿De la India? Hay muchas luchas ambientales y laborales. Los trabajadores son muchísimos y han trabajado en grandes plantas, manufacturas y minas. y han tenido muchos problemas de salud ocupacional y seguridad, lo cual ha sido sujeto a negligencia. Recientes estimados sugieren más de 3 millones expuestos a polvo sílice y ha habido movilización. Ha habido activismo judicial y hubo un fallo por parte del Tribunal Supremo avisando sobre la salud y seguridad de la gente y se ha desarrollado un plan para abordar estos problemas. Hay muchas políticas y planes y este es otro ejemplo donde hay grandes números de trabajadores expuestos a gobiernos y ha estado tomando cartas en el asunto. Para concluir en este capítulo, hablamos sobre la salud humana como parte de la salud de la naturaleza en su conjunto. MSP está dedicado a desarrollar una campaña global contra el impacto de las industrias extractivas y también queremos apoyar y fortalecer las luchas para los pueblos indígenas y sus derechos, los derechos a la tierra y derechos forestales. colectivamente podemos retar estos problemas. La próxima interveniente va a hablar al respecto. Gracias. Buenas tardes. Muy buenos días a todos. Me llamo Anne-Emmanuel Burns. Soy profesora de la Universidad de Toronto y miembro de MSP Canadá. Como miembros de ese capítulo canadiense, sentimos nuestra responsabilidad en denunciar la industria minera extractivista y el papel de las empresas transnacionales canadienses. Entre 50 y 75 por ciento de estas empresas se encuentran, tienen su sede en Canadá y la mayoría están listados en la bolsa de Toronto, mi ciudad. Entonces, ¿por qué y cómo Canadá da esta bienvenida al sector minero? Primero, hay incentivos financieros. Sin poder hablar de todos en detalle, primero hay un crédito fiscal para la exploración minera. Hay leyes de la bursa que son muy débiles. Es muy fácil recaudar capital para esta industria. Y el apoyo del gobierno federal se canaliza a través de la caja de jubilaciones de todos los canadienses y también por la corporación de fomento a exportes. También hay fallos legislativos y judiciales que históricamente no se ha podido tener casos en tribunales canadienses, pero a través del activismo en los últimos 10 años se ha empezado este proceso, no a nivel federal, sino a nivel provincial, que es una innovación muy importante. Y bueno, actualmente hay dos casos, uno que hace casi 10 años contra Head Bay Minerals en Guatemala, donde se mataron y hirieron a muchos de los resistentes a la minería canadiense y también más recientemente en la provincia de Colombia Británica, un caso contra el labor forzado, el trabajo forzado en Eritrea. Y también hay el problema de que hay un, es casi un chiste la idea de tener la responsabilidad social de las empresas extractivistas, solo es una justificación. La siguiente. Solo rapidito, aquí ven la extensión de la industria minera canadiense en todo el mundo. Esto es un informe producido por el gobierno canadiense que fomenta mucho. Siguiente. También, también tenemos un problema de diplomacia mortal. En ese sentido, el gobierno federal, la Agencia de Desarrollo, ha estado involucrado en escribir los códigos mineros en Perú y varios otros países, y también hay mucho apoyo a gobiernos represivos en América Latina, en África, en Honduras, por ejemplo. Y además, los políticos y diplomatas canadienses siempre apoyan a proyectos mineros y utilizan y apoyan los acuerdos de comercio que dan la posibilidad de las compañías canadienses aportar acciones contra los gobiernos donde se está realizando la minería para procesos contra estos gobiernos, que es un problema muy grande. Ahora, la siguiente. Tomamos y reconocemos el pasado y presente de las prácticas ideologías eurocéntricas de supremacía blanca que se han desarrollado y sostienen el orden mundial extractivista. Y nuestros esfuerzos solidarios incluyen trabajo académico, también apoyo a activistas y especialmente a las comunidades en resistencia. La investigación que hemos realizado con activistas, se ha desarrollado toda una serie de los daños de la minería canadiense, tanto domésticamente como internacionalmente, y hemos apoyado resistencias en contra de estos efectos, tanto dentro de comunidades indígenas en Canadá y Gringoria, como en Nicaragua y Grecia. Quise terminar con un estudio de caso que se trata de la relación entre el grupo Yasunidos Cuenca, que apoyó al Consejo de Agua de su campaña para una consulta popular en cuanto a las actividades mineras que empezó en el año 2019. Una alianza entre MSP Ecuador y MSP Canadá con Yasunidos Cuenca, preparó un amicus curi, es decir, amigo del tribunal, un informe, hablando de todos los impactos en salud de la extracción en Azuay, en Quimsacocha, Azuay, en la región de Cuenca, y se presentó a la Corte Constitucional en Ecuador, especialmente detallando los impactos y los daños en salud que han estado descritos en la diapositiva anterior. Pero eso no fue apoyado inicialmente, pero realizamos una serie de acciones en el Congreso Anual de las Compañías Mineras que cada año se desarrolla en Toronto. Bueno, tuvimos justo antes de que llegara en fuerza la pandemia a Canadá, este evento, esta manifestación en el centro de Toronto, y pueden ver tanto al lado izquierdo, es en la calle, pero lo que hicieron unos compañeros fueron infiltrar la reunión de los accionistas de esta compañía INV, hablando decisamente del caso de Cuenca. Entonces, realmente intentamos, y también en tiempo real, apoyar a los activistas en Cuenca y en la región. A pesar de que la petición fue negada, luego hubo una propuesta revisada para una consulta popular, y en febrero de 2021, 80% de la población de Cuenca, la tercera ciudad de Ecuador, votó sí para prohibir la extracción minera, afectando el abastecimiento y recarga de agua de ríos que proveen agua a la región. Así que termino con este toque tan simpático de parte de Estados Unidos y de MSP Ecuador, agradeciendo a MSP Canadá por parte de tanto de la naturaleza como de la población local. Y nos tocó, este toco nos tocó muy fuertemente, y queremos seguir nuestra solidaridad no solo con los compañeros en Ecuador resistiendo la minería canadiense, sino con otros compañeros en Argentina, en Eritrea, en muchos otros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y gracias a todas las personas aquí. Yo creo que, y espero que pudimos mostrar de lo que se trata Global Headwatch, el libro, muchas personas más apoyaron. Habla de cambio, comercio, el sector privado, medio ambiente, ecosistemas y sistemas de salud, pero no solo sistemas de salud. Y también es muy conectado con las luchas. Entonces, el contenido del libro y el contenido está nutrido por nuestras luchas. Y esperamos, así como las versiones pasadas de este libro, que este libro también nutra a las luchas colectivas. Queríamos dejar tiempo para debate. Tenemos un poco de tiempo más. Queríamos escuchar un poco de ustedes, las personas locales de Madrid, España, que están aquí con nosotros. Pero queremos acordar que el libro está dedicado a nuestros compañeros queridos que no están aquí con nosotros, Amit y David. Disculpenme. Eso no fue planeado. Tenemos libros de cosas que ellos han escrito para nosotros y con nosotros y cosas que nosotros escribimos para ellos y les invitamos a tomarlo. También esto es un libro de Estuardo Espinosa. Él sí está con nosotros físicamente y luchando. Eso es sobre las luchas de liberación en El Salvador. Eso es un libro pequeño que Amit estuvo involucrado con ese libro junto conmigo y otro compañero sobre la lucha sobre la salud. Y sintetizando la visión central, clave y algo del análisis. Y es un poco más accesible. Nos da mucho gusto que lo tenemos en español. Pronto lo tendremos en español. Y la segunda cosa, también muy importante, todos los números anteriores del libro Global Health Watch están disponibles en nuestro sitio. Desgraciadamente, tuvimos un poco de problemas en la frontera en mandar los libros, en el envío de los libros. Están ahorita, se quedaron en Bélgica, en las guanas, pero lo vamos a tener pronto. Entonces, físicamente ahorita no lo tenemos, pero lo pueden comprar en el sitio de internet de la editorial. Pero también vamos a tener nuestros propios copias y vamos a tener lanzamientos en varios lados. Varias personas preguntaron que si podrían tener ejemplares del libro para tener eventos en otros lados para presentar el libro. Y claro que sí, solo comuníquense conmigo y lo vamos a hacer posible. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Si tienen preguntas sobre el libro o el contenido, está bien. Pero también si quieren compartir algo sobre sus luchas, también pueden compartir. Pueden hablar en el micrófono, pueden hablar en cualquiera de los idiomas. Y damos prioridad a las personas que están aquí en el salón, pero por Zoom, si a las personas que están en Zoom, lo pueden decir algo en el chat y ahí lo vamos a compartir. ¿Puedes, por favor, presentarte cuando empiezo? Y por favor, habla despacio para los intérpretes. Y hable en el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí y ver de nuevo a Kiara. Nos conocimos hace unos pocos años en Bruselas y, bueno, creo que es un buen momento para reencontrarnos y, bueno, daros la bienvenida a todos los que habéis venido aquí a Madrid, mi ciudad, a España, mi país. Y espero que os estéis, en fin, estéis disfrutando en lo posible con este día y con el trabajo que supongo que os ha traído hasta este momento. Yo soy Carmen Esbrí y represento a un movimiento que nació aquí en Madrid que se llama Marea Blanca. Creo que estamos luchando todas y todos en el mundo por lo mismo, por la salud universal. Nosotros tenemos como primer objetivo la salud universal como derecho humano de todas las personas. El movimiento Marea Blanca nació en el 2012 cuando un gobierno conservador llegó al límite del neoliberalismo implantando un decreto que eliminaba la universalidad y que ponía las razones del mercado por encima de las razones de la salud. España tiene una ley que es la Ley General de Sanidad que a finales de los años 80 creó una estructura que se levantaba sobre la atención primaria. Eso que la OMS, desde Alma-Atá, dijo que era beneficioso para la salud porque consideraba que era importante que se tuvieran en cuenta todos los determinantes y que se midieran por gente cualificada que son los sanitarios médicos y que se hiciera en el espacio cercano de los ciudadanos con métodos sencillos pero científicos y que supusieran un control permanente de la vida de los mismos en su entorno. Eso lo teníamos en España pero eso se ha ido destruyendo y ahora tengo que decir que aquí en España, aquí en Madrid se está comiendo el nivel de la atención primaria porque pretenden liquidar el sistema sanitario público que era universal, que tenía calidad, calidad reconocida que podía ser mejorable, indudablemente, pero que era un elemento muy sustancioso para los mercados neoliberales especuladores con la salud y la vida de las personas. No sé cuánto tiempo puedo hablar pero quiero dar unos pequeños brochazos diciendo que a partir de ahí nosotros creamos la marea blanca de Madrid, todos los ciudadanos, todos los sanitarios salieron a respaldar un movimiento que nació desde los hospitales y fue profundizando entre los ciudadanos y grandes masas de población se movieron defendiendo su sistema público. A continuación se creó o a la vez el colectivo que yo represento que es la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid Marea Blanca que lleva luchando durante 10 años por restaurar lo que teníamos antes y poner en evidencia las maldades del modelo neoliberal. Desafortunadamente conseguimos muchas cosas bueno, eso es bueno, he dicho desafortunadamente pero empecé mal, conseguimos muchas cosas con la lucha pero a lo largo de los años también hemos ido perdiendo otras y sobre todo estamos perdiendo absolutamente el control social de ese sistema porque el mercado lo ha tragado todo. Ahora mismo tengo que denunciar que también la pandemia ha sido la oportunidad de negocio para todo el mundo también aquí en España. El tema de la vacuna ya sabemos todos que ha sido un elemento fundamental para el enriquecimiento ilícito, deshonesto y poco ético de los fabricantes de vacunas de los grandes empresarios que manejan los laboratorios farmacéuticos. Denunciamos que las vacunas debían de ser liberadas y debían de llegar a todos los puntos del planeta. Sabemos que no ha sido así. sabemos que sigue sin ser así y sabemos que otras cosas han sido las que han permitido que se siguiera avanzando en el enriquecimiento excesivo de muy pocos frente a la precarización masiva de las grandes poblaciones también aquí en Madrid también aquí en España. por tanto yo estoy muy entiendo que lo que estáis haciendo es lo que hacemos todo el mundo quiero decir por lo que luchamos todo el mundo entiendo también que hay diferencias sustanciales entre unos espacios y otros pero también tengo en cuenta que el modelo es el mismo y que el modelo es contra el que tenemos que combatir juntos y juntas así que finalmente deciros que lo que quiero deciros es que aquí estamos que pretendo generar red con todos vosotros que a través de Chiara y con otras cuestiones podemos enlazarnos y nada a vuestra disposición y gracias por haber venido a Madrid. Gracias. Sé que hay personas en el Zoom que están pidiendo la palabra agradecemos su potencia tenemos personas aquí presencia y bueno formo parte de diversos movimientos aunque no vengo en representación de ninguno pero sí que quería hacer como justamente la compañera haya hablado de la marea y hay como diferentes espacios concretos de lucha por la defensa de la sanidad de la salud pública ¿no? Uno de ellos es el movimiento la plataforma yo sí sanidad universal no sé si hay algún compañero aquí o no o igual suena que surgió a raíz de un decreto en el año 2012 que limitaba por no decir anulaba los derechos a la asistencia sanitaria de personas que estaban podemos decir inmigrantes pero no solo las personas inmigrantes sino españoles que estaban fuera de España durante unos meses al volver se encontraban que no tenían esa asistencia era únicamente posible la asistencia de urgencia y etcétera etcétera ese es uno de los movimientos que están funcionando está constituido por profesionales del sector de la salud madrileña y en otros lugares y también por personas voluntarias que intentan apoyar a población fundamentalmente inmigrante de diferentes formas para que se reconozca este derecho ese es uno de los espacios de lucha otro de ellos actualmente en vigor es que está en marcha una iniciativa legislativa popular por la recuperación del sistema de salud se necesita en cuenta un poco lo que es una iniciativa legislativa popular para las personas que no sean de este país que entiendo que son las mayorías es una de las vías que se tienen en este país y en otros para que se debatan en el Congreso iniciativas que vienen de la sociedad civil se necesitan recoger 500.000 firmas que tienen que estar testadas es decir nombre apellidos documento nacional de identidad fecha de nacimiento y para las iniciativas legislativas populares solamente pueden votar o sea solamente las pueden firmar personas que tengan nacionalidad española o por nacimiento o no entonces esa es una iniciativa que también está siendo movida y que constituye como un proceso que considero que es un espacio de lucha en este caso a nivel nacional digamos coordinado por una coordinadora de antiprivatización y después también hay otro espacio de lucha del cual yo soy una no sé cómo decirlo usuaria que también se llevó a cabo porque Madrid lo de Madrid es una vergüenza tenemos un gobierno mucho más que neoliberal con un proceso de privatización de la salud cuando hablo de Madrid hablo de la comunidad autónoma hago un pequeño resumen para quien no está en España están descentralizadas a nivel de comunidades autónomas que son una de las formas de agrupación administrativa del país que tienen algunas competencias entonces todas las comunidades autónomas tienen competencias en varios temas pero seguro seguro en materia sanitaria y en materia de educación el ministerio de sanidad tiene unas competencias muy muy básicas eso se ha notado mucho con la pandemia y por tanto pues en concreto en Madrid la visión es uno de las comunidades como más liberalizadas entonces tienen acuerdos y convenios fundamentalmente con el sector privado fundamentalmente para las especialidades ¿no? entonces como hay muchísima lista de espera para que te puedan hacer determinadas pruebas en determinadas especialidades pues lo que hacen es que tienen convenios con el sector privado y uno de los espacios de lucha y resistencia es a cabo que cuando te llegue la cita para el sector privado tú digas que no esto que implica yo concretamente me dieron una cita rapidísima para mayo dije que no y entonces me han retrasado una cita en el sector público para finales de julio lo digo porque es un tema individual pero desde el colectivo planteados desde el colectivo gracias muchísimas gracias ¿quién más quiere intervenir aquí desde esta sala ¿quién más? parece que tenemos a Ricardo desde Zoom Ricardo quiere intervenir desde el Zoom tiene la mano levantada bueno no sé si sí muchas gracias saludos soy Ricardo Ramírez les estoy hablando desde Ecuador soy el coordinador de la subregión andina del movimiento por la salud de los pueblos latinoamérica y solamente para decir dos cosas uno que felicito y en nombre de nuestros compañeros el esfuerzo del equipo de producción del Global Health Watch 6 que en realidad era muy importante y necesario tenerlo nuevamente en circulación por lo que significa por lo que representa porque es un reporte al mundo de nuestras luchas y eso es importante de difundirlo porque las luchas en cada lugar del mundo fortalecen en todos lados lo que hacen los compañeros en cualquier región del mundo nos ayudan a lo que hacemos en otras regiones y dos que he recibido muchísimos mensajes respecto a que la gente necesita que sea publicado en otros idiomas en mi caso en el caso nuestro que sea publicado en español para una mayor difusión una mayor posibilidad de acceder a su contenido y sobre todo que nos nos permita asimismo participar de mejor manera en todo el proceso de fortalecer este Global Health 6 y que nos entusiasmemos todos para contribuir para el número 7 que debe venir ya secuencialmente sin que haya un espacio de tiempo demasiado largo entre uno y otro que por circunstancias conocidas tenemos un espacio grande entre el 5 y el 6 en todo caso repito muchas felicitaciones un reconocimiento a todo el equipo de producción de tan importante publicación y que estamos a la expectativa estamos anhelantes de tenerlo en el idioma español muchas gracias ¿alguien más quiere intervenir? ¿alguien más? ¿alguien? creo que entienden ¿alguien más en el Zoom quiere intervenir? no ya no nadie más está pidiendo la palabra entonces creo que con esto podemos cerrar este primer lanzamiento del libro si no estamos invitando a las personas aquí presentes a ir a tomar una copita en un lugar aquí cercano para seguir con el intercambio porque hay personas aquí presentes provenientes hay muchísimos lugares diferentes y queremos aprovechar nuestra presencia aquí para seguir estos intercambios pero con el micrófono ¿alguien quiere intervenir con el micrófono? se extendió la marea blanca y está en toda España hasta en los lugares más pequeños y tenemos una coordinadora de mareas blancas participamos también de la red europea contra la mercantilización y ahora estamos participando en un extenso movimiento de asamblea internacional con el tema de la salud pero ahora finalmente por el tema de la paz pasamos por la pandemia y ahora estamos pidiendo la paz todos unidos por la paz y por el desarme quiero que lo sepáis porque os empezará a sonar muchas gracias gracias Carmen eso fue muy relevante muchas gracias a todos que participaron físicamente y esperemos verlos en PHM en INSP pronto muchas gracias 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 por ver el video.